Para estrechar lazos de convivencia y con motivo de la reciente celebración del Día del Padre, el Congreso del Estado organizó un evento deportivo en que participaron padres trabajadores de la institución. De este torneo de fútbol desarrollado los días 22 y 23 de junio, resultó ganador el equipo Tauros, en segundo lugar los discípulos de Sensei y en tercero los indestructibles, mismos a los que se premió en el marco de la convivencia que el Congreso realizó con el mismo motivo. Con eventos como este, las diputadas y diputados de la 63ª Legislatura refrendan su compromiso con el deporte y la sana convivencia social.